de la institución educativa del corregimiento de aguas claras en el año 2017 el atleta ocañero sebastián ascanio siempre se destacó las diferentes competencias del club luis alberto navas ocupando primeras posiciones logró medalla de oro en los juegos intercolegiados superate se fue a vivir a bucaramanga buscando apoyo en sus aspiraciones deportivas ahora se parte de la selección santander el pasado fin de semana corrió en cali y ha ganado el derecho de hacer parte de la selección colombia en los 3.000 metros con obstáculos logramos hacer contacto con el entrenador giovanni vega en bucaramanga y así se expresó para tv san jorge sebastián ascanio había sido convocado hace ocho días a la preselección colombia y acabamos de correr aquí en cali con una marca de 9 32 si bien es cierto no es la mejor de él porque la mejor del 9 23 que hizo en barranquilla en ese orden de ideas será el ya se de la selección colombia y mi idea y el trabajo va direccionado a bajar de 9 15 y obviamente ser podio en el campeonato suramericano que se realizará el siguiente fin de semana en la ciudad de cali ascanio viene trabajando y sea el momento para darle una inmensa admiración y gratitud a mi estimado román un muchacho que está abriendo las puertas para ser el entrenador de alto quilate ya que yo le estoy brindando todo el apoyo y le estoy arropando para que continúe esta dura labor que no es fácil sobre todo cuando no hay apoyo él tuvo la gentileza la generosidad de entregarme a ascanio ya hace más de un año ya lo he hecho campeón nacional está haciendo marcas excepcionales y mi idea como te digo es el podio no todos los entrenadores de colombia este muchacho no es egoísta dijo profe en tus manos entregó mi muchacho aquí no hay apoyo no hay nada y efectivamente el norte de santander y en todos los departamentos aquí en santander tampoco hay apoyo sólo que giovanni vega que hace gestión y si no a pedir sino pues de mi sueldo saco para poder tener al muchacho en todas las competencias importantes que tiene el país ese momento que también para gracias yo soy muy devoto del divino niño mi estimado periodista porque estoy contento que en cali acabo de hacer uno y dos con mis muchachos y en mujeres segunda no pudo participar este pan y paula lópez pero lo que interesa para ocaña es que uno de sus hijos juan sebastián ascanio ella selección colombia y la semana entrante con el favor de dios él está muy bien en una gran condición vamos en este momento es cuarto en el ranking sur americano y con el favor de dios bajaremos de 9 15 si bajamos de 9 15 la próxima semana seremos podio en este campeonato como selección colombia esta noche en visión deportiva hablaremos con el entrenador en ocaña román peñaranda sobre el trabajo que se viene haciendo con todos los integrantes del club y naturalmente sobre el corredor sebastián ascanio